15 años de edad, Marielena del Pilar, con Chaya Mancilla. Hoy será nuestro saludo de Leonardo Zapatucci, jefe de área de la Unidad de Negocios de la Sala Pasarela. Se le atenta mirada a los miembros de la prensa nacional y local que van captando a las mejores imágenes. Las mismas que vemos serán difundidas en los diversos medios de comunicación. Los representantes del día de hoy, José Branco en su presencia. Dicésimo no menos Festival Nacional del Arte Nego, Cañete 2011. Aporte la palma, por favor. Salud, salud. Sábado 27 de agosto, a partir de las 8 de la noche, Chene Macías, representa a Marcona con tan solo 15 años de edad. Sábado 27 de agosto, a partir de las 9 de la noche, Chene Macías, representa a Marcona con tan solo 15 años de edad. Sábado 27 de agosto, a partir de las 10 de agosto, a partir de las 9 de la noche, Chene Macías, representa a Marcona con tan solo 15 años de edad. Sábado 27 de agosto, a partir de las 10 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 de agosto ¡Gracias! 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 de las actividades que se han programado.